Pues, continuamos con Azahara y luego estamos de nuevo con Pilar, con Robert, Isa y contigo, Manuel. Buenas noches aquí en directo desde Murcia, en mi caso, en tu caso allí en Cataluña, Azahara. A ver, preséntate, lo primero. Yo soy Azahara, soy familiar de residentes y, bueno, actualmente mis padres están los dos en una residencia. Ya han fallecido, mi padre hace poquitos días y, bueno, aún así formo parte del grupo de familiares de la residencia donde vivían mis padres. Bien, Azahara. Igualmente, yo te agradezco que nos cuentes esta realidad porque al final lo importante es que lo cuenten las personas que lo viven, ¿no? Además de expertos que puedan dar un análisis un tanto más envolvente, pero ¿qué realidad es la que tú has vivido y que quizás a mí me cueste incluso imaginar? Primero de todo, estoy de acuerdo al 100% y empatizo muchísimo con el testimonio de Carmen. Yo me he sentido igual. Y sí, como ella, cuando mis padres entraron en la residencia, lo más duro es darte cuenta que ellos pierden sus derechos y que tú pierdes todos tus derechos sobre ellos. Que si se decide que, por ejemplo, una tontería, que se va a poner una vacuna de la gripe, se les pone y tú no tienes nada que decir. Eso es muy duro. Es muy duro que ellos pierdan todos sus derechos y que tú no tengas nada que decir. También quería explicar principalmente, bueno, después de toda esta trayectoria y sobre todo siendo tan joven, en la residencia tú haces tu propia familia con otros residentes, compañeros de mis padres y con algunos trabajadores y, bueno, con los familiares de los residentes. Y, bueno, se crea como una realidad paralela que solo vivimos ahí dentro. Entonces, con estas personas, pues, empatizas y, bueno, se crea un lazo un poco especial. A raíz de esto, bueno, fue cuando surgió la pandemia que, como bien han explicado, como bien ha dicho Carmen, la pandemia ha dejado en evidencia unas deficiencias que ya se venían reivindicando desde hace años y que estaban ahí. Bueno, pues, a raíz de que surgiera la pandemia de la COVID-19, en mi caso, los familiares de Residencia Falquera, en San Felipe y Obregat, creamos un grupo de WhatsApp donde fuimos metiendo, pues, a todo aquel que encontrábamos, ¿no? Pues, un poco, eran, pues, en principio un grupo de apoyo para intercambiar información, opiniones y, bueno, para apoyarnos también un poco emocional y psicológicamente. En este grupo de WhatsApp, empezó así, pero se ha convertido, pues, en un grupo de luchadores porque, bueno, como no sé si sabéis, en Cataluña, más o menos este verano, la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Salud, lanzó una noticia de que se iban a medicalizar las residencias. Y, bueno, esto es una gran noticia, ¿no? Nos vendieron un poco la moto y nos dijeron que, bueno, pues, que era para darle unas mejores atenciones a los usuarios. Que, por ejemplo, la instalación del oxígeno, pues, que si uno de nuestros familiares necesitaba oxígeno, no necesariamente por el COVID, pues, que no fuera trasladado al hospital, así no aumentaba el riesgo de contagio y demás. Y, claro, los familiares, esto es una super notición, como cuando también anunciaron que se iba a reforzar el personal en las residencias cuando estás acostumbrado a ver las deficiencias que tienen. A mí, por ejemplo, cuando entraron mis padres y me dijeron que los iban a duchar una vez a la semana, a mí se me cayó el mundo encima porque en mi casa se duchaban cada día los dos. Y, además, que en casa teníamos el servicio de cuidadoras municipales del SAT y fueron unos años que mis padres estuvieron súper, súper bien atendidos. Claro, cuando te dicen que van a contratar a más personal y que, encima, van a hacer unas horas de instalación para mejorar los equipamientos que se van a traducir, pues, en unas mejores atenciones para ellos, pues, la verdad, los recibes muy bien, con la pena de no poderlos ver durante la pandemia, con unas visitas súper restrictivas, porque, bueno, esto se ha regularizado un poquito, casi bien al final, después de verano, más o menos, pero al principio... Azahara, para que me sitúe, es decir, tus padres primero estaban viviendo contigo, ¿sí? Vivían en su casa, claro. En su casa, mejor dicho, tenía una calidad de vida buena, ¿no? Muy buena, lo mejor que le pudimos dar. Posteriormente recibían cuidados del SAT, del Servicio de Atención a Domicilio, ¿sí? Y ahí también su calidad de vida se sostuvo, ¿no? Se mantuvo. Fue bastante buena. Y posteriormente, ya en el momento que estuvieron en una residencia, fue cuando comenzaron los problemas. ¿Es eso? Tal cual. Bueno, empezó la pesadilla. Mis padres entraron a una residencia cuando después de dos años en lista de espera, y, bueno, tengo que decir que mi madre estaba enferma de Alzheimer y mi padre de demencia, y, además, mi padre tenía una discapacidad física importante. Entonces, claro, la trabajadora social, pues, siempre te aconseja que te pongas en lista de espera, porque, claro, cuando llegue el momento, pues, probablemente vas a tener que esperar dos o tres años. Y, bueno, pues, cuando llegó el momento, mis padres fueron a la residencia y ahí empezó nuestra pesadilla. Empezó la pesadilla principalmente porque ellos perdieron sus derechos y yo me di cuenta que no tenía ningún derecho sobre ellos, como os he dicho antes. A ver, aunque estamos contentas, en general, con las atenciones de los trabajadores, el problema no es los trabajadores a nivel personal, sino que los trabajadores van ahogados. O sea, tienen unas ratios que no les permiten dar las atenciones que les deben de dar, por ejemplo. Le puedes dar de comer a una persona, pero no te da tiempo ni de hablarle. No la puedes mirar a la cara. Yo he llegado a la residencia y le he visto a mi madre toda la cara morada. Y cuando he preguntado qué ha pasado, no lo sabían o no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Cuando la vistes, no la miras a la cara. Esto es muy duro. Y, claro, no es que los trabajadores tengan una mala praxis, que en un momento dado han habido casos puntuales, ¿no? Han salido muchos medios. Pero esto no es. El problema es que cómo vas a duchar a una persona una vez a la semana. A mí se me cayó el mundo encima cuando me dijeron eso. Y peleando conseguí que, bueno, que fueran dos, pero no. Esto es súper duro. Me quedo sin palabras. Y luego estabas comentando aquella situación de la generalidad que en verano, creo que fue la fecha, dijo que iba a realizar una serie de mejoras en las residencias, pero no resultó ser unas mejoras. ¿Qué es lo que finalmente acabaron haciendo? Así nos lo vendieron. Y si realmente nuestro centro fue seleccionado como uno de los centros para que se realizara la instalación del oxígeno. Las obras de instalación del oxígeno se realizaron en agosto y para llevar a cabo dichas obras, 16 residentes tuvieron que ser trasladados. 5 retornaron a domicilio y 11 fueron trasladados a otro centro de Cornellada y de Obrega. Eso aumenta, claro, el riesgo de contagio. Son traslados entre centros. De hecho, 2 de esas 11 personas que fueron a Cornellada, 2 se contagiaron. Afortunadamente han sobrevivido, pero se contagiaron. Y, bueno, pues el oxígeno estaba instalado. Nos dijeron que era de cara a una segunda ola. Estamos casi al final de una segunda ola y el oxígeno no funciona. Bueno, todo quedó así hasta el 10 de noviembre, que recibimos una comunicación por parte del centro, vía mail, donde nos explicaban que las obras de instalación del oxígeno nos habían convertido en un centro referente. Y eso quería decir que, como éramos un centro referente, íbamos a coger residentes positivos de otras residencias de toda la comarca, el Valle Obrega. Claro, cuando los familiares recibimos esa comunicación, se armó la gorda en el grupo de WhatsApp. Dijimos, ¿pero esto qué es? ¿Qué hacemos? O sea, nos estáis diciendo, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, está diciendo explícitamente que las personas mayores son un grupo vulnerable. Que las personas mayores que viven en residencias son todavía más vulnerables. Y, bueno, un montón de estudios, ya lo estáis viendo en prensa, tienen un 65% más de riesgo que una persona que vive fuera de una residencia. Y me estás diciendo que yo estoy sacrificando las visitas con mi padre, que en 9 meses lo he visto contadas veces con los dedos de mis manos y me sobran. Y tú me estás diciendo que tú vas a llevar a casa de mi padre, porque es una residencia, pero es su casa, positivos de otros centros. Bueno, no, la verdad no nos sentó nada bien la noticia. Y ahí empezó nuestra lucha. Me estás diciendo que lo que anunciaban como una mejora de las residencias se ha convertido en llevar, en trasladar personas mayores que están contagiadas con COVID, que han dado positivo, a residencias que están libres de COVID. Exactamente, eso es lo que te estoy diciendo. O sea, a los familiares se les restringe las visitas, precisamente, o con el argumento de que no contagie ni al personal ni a los residentes. Se les restringe las visitas con el impacto afectivo, emocional, que tiene eso en sus familiares. Y les llevan personas que no conocen, que están afectadas, que están contagiadas. ¿Es eso así tal cual? Así es. Cuando nosotros recibimos este comunicado, pues, lo que hicimos fue, bueno, directamente me eis masivos a la dirección del centro y a la Fundación Byparadise, que es la entidad gestora. No fueron respondidos. Yo, personalmente, me puse en contacto con el ayuntamiento de San Feliu y les dije lo que pasaba. Mi sorpresa fue que ya lo sabían. Cuando yo le dije, pero, ¿qué ha pasado? Cuando hablé con la alcaldesa personalmente y dije, ¿qué ha pasado? Esto no lo sabíamos, esto no nos lo habían dicho. La respuesta fue que esto ya se sabía. Se sabía desde julio porque estaba firmado el plan de otoño de la Generalitat. Y sabían que nuestro centro iba a ser un centro referente y con ese fin. Bueno, sí que es cierto que por parte de la alcaldía se organizó una reunión telemática con algunos familiares de residentes, con la dirección del centro, una persona representante de la entidad gestora y 2 representantes del Departamento de Salud de la Generalitat. Nosotros en esa reunión les presentamos nuestra desconformidad con la medida y, bueno, nos dijeron que Falguería iba a ser un centro referente y que por el momento no lo era ya porque cumplía todos los requisitos técnicos menos uno. El requisito técnico que no cumplía, según nos explicaron, es que todavía se necesitaban más plazas. Y, entonces, nos dijeron que no nos preocupáramos, que habría sectorización. Vale, quiero dejar claro aquí que cuando en el centro se ha sectorizado, eso quiere decir que mi padre ha estado encerrado en una habitación. Entonces, cuando en el centro se sectoriza porque hay contagios, están encerrados en habitaciones. Claro, no en este centro en particular, en general. La gente habla de la sectorización como, bueno, bueno, no pasa nada, es sectorización. En la mayoría de los casos la sectorización es una línea en el suelo que una persona con demencia no entiende si la línea es verde o si es roja y están encerrados en las habitaciones. Ese encierro tiene un coste muy alto a nivel emocional, psicológico, deterioro cognitivo y motriz. Mi padre dejó de hablar durante la pandemia. Y previamente hablaba. Con nosotras hablaba. Y durante la pandemia cada vez fue hablando menos hasta que dejó de hablar. Eso es súper duro. A mí me está dando la sensación, y insisto, corregirme porque igual me equivoco. O sea, es como si... No le diera importancia la vida de estas personas porque si mueren unas personas mayores, otras vendrán. Sí, es un maltrato institucional. O sea, a mi manera de ver las cosas, es un maltrato institucional. Y la sociedad, pues, bueno, da igual, ¿sabes? Es como que si esto pasara con niños, si esto se estuviera haciendo en colegios, imagínate que un colegio, bueno, este colegio es muy grande. Pues, como es muy grande y tiene las instalaciones, pues, muy grandes y bien preparadas, pues, todos los niños positivos de toda la comarca los vamos a traer a este colegio. ¿Tú sabes la que se liaría en este país? Parece que como son personas mayores o no mayores, son personas dependientes, que han perdido todos sus derechos y que pueden hacer y deshacer lo que les dé la gana. Para empezar, me parece muy fuerte que, igual que en los colegios, hay un AMPA en las residencias, no sea obligatorio que haya un consejo de familiares o un representante de las familias, por ejemplo, para la toma de estas decisiones. Es vergonzoso que no sea así. Por no hablar de la falta de transparencia en las comunicaciones. Ha quedado en evidencia que, bueno, que no. No sé, yo, tanto en el programa primero que tratamos las residencias, como en este de la dependencia, claro, quedo asustado, ¿no? Quedo pensando, pues, si quiero tener cierta salud, tengo que mirar hacia otro lado, ¿no? Tengo que ver la manera de poder integrar esto también en mi vida, porque me pongo, o sea, no me hace falta ponerme en el lado de otras personas. Yo también hago autocrítica y no quiero mirar hacia otro lado y os agradezco que estéis mostrando la realidad para que la podamos ver, para que la gente podamos tomar conciencia y podamos también transmitirla. Has dicho ahora un matiz, ¿no? Que el problema no es que sean mayores, es que son dependientes. Y me parece que es así, ¿no? Cualquier persona podemos pasar de ser, de tener un grado de dependencia escaso a un gran alto grado de dependencia, un accidente, una enfermedad crónica, lo que fuera, ¿no? Y es como que si eres dependiente estás vendido. Totalmente, es así, estás vendido. Bueno, yo seguí un poquito más explicando nuestra lucha, porque al final ha tenido una buena noticia que daros. Y, bueno, así, la verdad, estamos muy contentos. A raíz, nos empezamos a movilizar. Después de esta reunión, organizamos una concentración en la puerta de la residencia. Hemos tenido muchísimo apoyo de un montón de plataformas, como pueden ser Afectados Bebes Cerveis, las cuidadoras del sindicato del SAT, María de Residencias, Cupla, La Unión. O sea, nos han acompañado muchísimo durante este proceso, que ha sido casi en un mes y pico. Sí, un mes y pico, casi dos meses. Y, bueno, pues empezamos a hacer ruido, sobre todo en medios de comunicación, redes sociales y, bueno, también quería contaros que nos hemos puesto en contacto con diferentes instituciones, de las que hasta ayer no hemos recibido respuesta. Estas instituciones, además del Ayuntamiento de San Julio, la Dirección del Centro, la Entidad Gestora, son el Departamento de Salud, el Departamento de Afer Social y Familia, el Servicio de Registra de la Generalitat, la Auditoría Personal y de la Discapacidad de la Generalitat y peticiones vía mail a la Fiscalía Superior de Cataluña para que abra una investigación respecto a este tema. No hemos recibido respuesta en ningún sitio. Realmente encontrar información respecto al plan de otoño, a las obras de instalación del oxígeno, el listado de centros de referencia, ha sido realmente muy difícil. Lo hemos conseguido. También hemos contado con el apoyo a nivel municipal de la oposición en el Ayuntamiento. El PSC nos ha ayudado muchísimo, Ciudadanos también. Tanto es así que presentaron una moción en el Ayuntamiento de San Feliu y aunque la tumbaron, hicieron una enmienda a la totalidad y la tumbaron, fuimos al Parlamento de la mano del PSC, del diputado Raúl Moreno, y tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de hablar en la puerta del Parlamento cara a cara con la consellera Alba Berges y decirle que lo que estaba haciendo era un gerontocidio, que como tenía valor, le pregunté que quién iba a asumir las responsabilidades en caso de que esos traslados ocasionaran muertes o contagios. No supo qué contestarme. Y bueno, hemos recurrido política y mediáticamente allí donde hemos podido. y ayer uno de los familiares recibió respuesta por parte de la Generalitat a un formulario de queja que hicimos de manera individualizada a través de la página web del Departamento de Afers Sociales y Familia y finalmente, por fin, nos comunicaron por escrito que Falguera no sería un centro referente de acogida de positivos. No pone por qué, ya no pone que es un problema técnico, a nosotros no nos cabe la menor duda que es por la que hemos liado claramente. O sea, me estás diciendo que que luchar sí que sirve, que quien no se mueve o sea, quien no se mueve ya ha perdido, ¿no? Quien no lucha ya ha perdido. Exactamente. Así es que hay una lista que estoy esperando, hay una actualización de la lista de centros referentes en noviembre. Estoy esperando a que la publiquen porque quiero comprobar que Falguera no esté en esa lista de centros referentes, pero hay otros muchos en Cataluña y esto es una barbaridad. O sea, es un paso adelante que los familiares hayamos conseguido, que nuestro centro no lo sea, pero bueno, yo personalmente no me conformo con esto. O sea, pienso que lo que va a hacer la Generalitat de Cataluña es una barbaridad. Los positivos se tienen que aislar, eso en primer lugar. En segundo lugar, aunque sean personas mayores o en situación de dependencia, tienen todo el derecho a ser atendidos en hospitales. En caso de colapso hospitalario, hay otros recursos como pueden ser hoteles medicalizados o bien centros residenciales, pero vacíos. La cuestión es que no hay sectorización que valga. O sea, no se pueden escudar en la sectorización para llevar positivos a un centro porque no es que las trabajadoras no sean capaces. O sea, no es una crítica al trabajo, es la deficiencia de recursos que tienen y que el comportamiento del virus ha dejado clarísimo que no hay sectorización que valga. Entonces, la lucha tiene que continuar. Aquí hay muchísimo por hacer. Pienso que tiene que haber una investigación de todas las, bueno, en este caso a nivel autonómico, todas las residencias de Cataluña y lo extendería a nivel nacional y que de ahí sea la base para construir, como decía la compañera Carmen, pues una ley de residencia estatal que regule, ampare y proteja a estas personas que están totalmente desprotegidas. Bueno, pues yo me alegro de que hayas tenido esta reciente buena noticia, noticia que también sirve para que otros familiares luchen, que canalicen el dolor en la búsqueda de soluciones, no en la resignación, no en la desesperación, de sentirse que nada sirve, que realmente sigue, quien no lucha ya ha perdido y quien lucha seguramente puede vencer a Zara. Te agradezco mucho lo que has comentado porque, bueno, incluso tiene su aspecto positivo y merecidamente positivo a Zara. Para finalizar, para finalizar un mensaje que quieras transmitirle a la gente directamente, o a quien tú quieras, o a quien tú quieras, o a un gobierno, a quien tú quieras, es tu cámara, es tu mensaje, lo que tú quieras. En primer lugar, gracias a todas las personas, instituciones, plataformas que nos han ayudado. Y lo que quiero que quede muy claro, que ni Falguera, ni ningún centro referente de acogida de positivos en Cataluña, los positivos se tienen que aislar. Los residentes son un colectivo muy vulnerable y en una situación de riesgo. No se tiene que aumentar ese riesgo. Bueno, pues a Zara, quédate aquí un momento. Isa, Robert, ¿qué queréis añadir? Me has quitado. Primero, que no se vaya a Zara, que luego haremos algunas conclusiones y demás. A Zara es, mientras uno nos pida la paga y no nos dé muchos problemas, es nuestra hijastra. La hemos adoptado y quien se meta con ella se mete con nosotros. Es un orgullo ver a una persona que va a Zara luchar. Y quiero decir una cosa muy clara, y es tirar de las orejas al ayuntamiento de San Fetiu, a la señora Biblia, que parece que es sorda o no quiere ver la realidad y se sigue poniendo del lado de las empresas y se sigue poniendo del lado equivocado. Que espabile de una vez porque ya sabían de tanta tontería y de mirar para otro lado. Y respecto al señor Chakir Enon Rami y a la señora Alma Vergés de Afer Social y de Salud, para tener vergüenza, para pasar vergüenza, primero hay que tenerla. Lo que no se puede decir es como dijo el otro día el señor Chakir Enon Rami diciendo que a raíz de la pandemia han aprendido que el sector de la dependencia hay que revisarlo. Esta gente no tiene vergüenza. No tienen vergüenza porque sabían perfectamente y si no lo sabían todavía es peor. Se sabe perfectamente que esto está sucediendo desde hace muchos años. Muchas denuncias del propio Afer Social aquí en Cataluña hemos tenido reuniones y tenemos pruebas. Se sabía perfectamente desde hace años y ahora resulta que este señor viene diciendo que es que han aprendido que hay que revisar esto. Estas personas tenían que estar fuera de sus cargos pero desde ya y tenían que estar sentados en un banquillo porque son responsables de lo que han permitido que ocurra en la residencia. Y a la señora Vergés que tanto se auto aplaudía que tanto se auto aplaudía diciendo que había sido una gestión o no me acuerdo como decía si buena gestión o no sé qué. Parece ser que con cuatro mil y pico muertos en las residencias de Cataluña debía ser una gestión cojonuda. Eso es lo que parece ser. Entonces esta señora tres tantos de lo mismo. Y también las instituciones como el Sindic de Creuses como la Oficina Antifraude de Cataluña y tantas instituciones que están mirando hacia atrás al igual que los periodistas que llevan un montón de años mirando hacia otro lado ante estas realidades que llevamos denunciando y que las personas están sufriendo con total impunidad por parte de esta gente que está dirigiendo toda esta mierda que sale ya la mierda por todos lados y ya es imposible que lo daren. Todas estas personas tenían que ser sentadas en banquillos de una forma sin contemplaciones y tenían que ser juzgados de una forma totalmente externa a la justicia actual porque la justicia actual está demostrado que esto es una auténtica vergüenza que esto es un teatro del mar esto es un circo que no sirve para nada y lo único que sirve es para meter al que roba una barra de pan 25 años en la cárcel no tienen vergüenza. Bueno, pues, a ver, aquí también para quien no lo conozca la plataforma Bebe Survey en este caso Robert que nos acaba de hablar pues lleva 10 años 10 años denunciando esta situación comprender el punto de hartazgo llevando una semana de reclamaciones pues, pues, a veces te falla el teléfono y estás con dos llamadas y está que te subes por las paredes pues te imagínate hablando de vidas de seres humanos y llevándolo ya 10 años de denuncias la situación. Perdona, perdona una de las residencias y esto lo puede decir la mina Zara y es que está publicado es que no es que nos estamos inventando nada una de las residencias donde se ha instalado este oxígeno y donde es un punto de referencia de los de los positivos COVID es la residencia de tren que recordamos que van por 52 muertos es la última vez que he visto yo los datos 52 muertos y aquí estos señores y estas señoras siguen en sus cargos y aquí no hay ni un solo detenido con los miles de muertos también en este país esto es pergonzoso. Bien, pues bueno, están dejando muchos comentarios de agradecimiento a a a Cazahara 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 Sebastián Ued por su trabajo en este momento es muy grande Lourdes Borrell en la buena Cazahara por la luz por la tendencia del derecho y bueno muchos comentarios que Fátima Cazahara muchísimos más Cecilio Sí Cecilio comentarte Cazahara es un referente entre los familiares Ya no solo de San Feliz, sino también de otras residencias que se han puesto en la misma tesitura de referencia, que son centros que van a sufrir lo mismo que ha sufrido la residencia falguera y que está dando voz, para nosotros es un ejemplo a seguir para que los demás puedan seguir y no consigan como ellos han conseguido, que sus centros no sean referentes y sus familiares no tengan que sufrir a costa de lo que la Administración dice que es la buena gestión que llevan. Muy bien, pues ahí queda dicho, tanto Robert como tú, lo sabéis, y la gente en Cataluña también, y bueno, que el resto de gente de otros lugares se van que… Pueden haber azaharas en cada lugar, ¿no? Es cuestión de también conseguir el ejemplo de ella y luchar. Azahara, muchas gracias. Gracias a vosotros, a todos. No te muevas, que luego volvemos. Vale. Besazos, abrazados. Besazos. Vamos a seguir con Pilar. Tenemos a Manuel, que es trabajador de un centro de día. Tenemos también a Yolanda, también familiar, la incorporamos y la saludamos. Hay alguien que tiene un retorno. Yolanda, familiar de residencia, Mosén Oms. Sí. Te saludamos, haznos un adelanto de lo que nos vas a comentar y continuamos con Pilar. Vale. Buenas noches. Pues, bueno, yo, a ver, el tema de la independencia general podría hablar varias cosas, pero ahora estamos muy centrados, bueno, en la problemática, digamos, muy parecida que en Falguera. Y como decía bien María José, pues está siendo, y también Roberto, están siendo Falguera nuestro referente, nuestra guía en la lucha. En Falguera no les llegaron a poner los positivos, pudieron pararlo antes y nosotros, por desgracia, han sido al revés, nos han metido el gol. Porque fue avisarnos, o sea, informarnos y el mismo día entraban positivos. Y, bueno, estamos en esa lucha, para que no se repita, pero bueno, difícil, pero ahí estamos. Pues, Yolanda, te esperamos. Vamos a continuar con Pilar y continuamos, continuamos. Disculpadme, pero es que cada vez que hago el programa, podría decir que me dais la noche, ¿no? No sé, un programa con... Es que en la realidad hay que contarla, sea de la hora que sea, y duela lo que duela. Y menos más que también tenemos buenas noticias, como en el caso de lo que ha contado Azahara, y aún así, mostrar la realidad no es casi una buena noticia. Continúas con nosotros y damos paso a Pilar. Pilar, gracias. Muy bien. Manuel, el trabajador de Centro de Vía, continúas ahí con nosotros, que también queremos saber tu realidad, cuál es la que has vivido. ¿De acuerdo, Manuel? Sí, sí, ahorita no. Hay alguien que se escucha el retorno, Yolanda con duros cascos, que se escucha el retorno, por si bien. Pues, Pilar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Duro, ¿eh? Durillo, ¿eh? Bueno, muy duro, ¿eh? Yo te digo... Duro y satisfactorio, ¿eh? Que por fin vemos la realidad de la dependencia, ¿eh? Por fin. Sí, sí. Llevamos años ya, ¿eh? Denunciando. Yo, particularmente, descubrí hace no mucho y, claro, lo descubres, pues, cuando lo necesitas. Y descubrí hace unos años lo que era el servicio de atención domiciliaria, ¿no? Sí. Me gustaría que te presentaras para la gente. Cuéntanos. Bueno, buenas noches. Soy Pilar Nogués y soy presidenta del sindicato SAT de cuidadoras municipales, del SAT, que es el servicio de atención domiciliaria. Es un servicio que mucha gente lo desconoce porque estamos invisibilizadas totalmente. Los ayuntamientos han subastado este servicio al peor postor. Estamos externalizadas. Somos cuidadoras de los ayuntamientos, pero estamos externalizadas a empresas del IBEX 35 y empresas buitre, fondos buitre. Y imaginaros nuestra pesadilla cuando estamos externalizadas a estas empresas. Es como ha dicho Carmen, ¿no? Negocio puro y duro. Estamos invisibilizadas y abandonadas en los domicilios. Antes, cuando estábamos hablando con Azahara, quedó ahí como un mapa descriptivo que es las personas cuando alcanzan un grado de dependencia, o sea, la edad que tenga, las pueden cuidar la familia, ¿no? Igual que un niño o una niña es una persona dependiente, ¿eh? Y la cuidan los padres, los abuelos, quienes estén en la unidad familiar, ¿no? Cuando ya la familia no les pueden cuidar o dar todos los cuidados que requieren, como ya pues personas que puedan tener una serie de discapacidades, que requieran de una atención más continuada, a ellas se abre la posibilidad de una atención domiciliaria, que es donde entras tú y las personas que desarrolláis vuestra labor. Y en el caso de que, bueno, que las personas requieran de mucha más atención, en principio parece que la panacea, ¿no? Que la solución más óptima para todas las partes es una residencia, que es lo que estamos descubriendo que parece ser que no es así, ¿no? Bueno, nos comentó Javier Garzón en el primer programa de la realidad de las residencias, Javier Garzón de mayoría de residencias, que no quieren que el dinero esté en las personas, sino que esté en las empresas, porque si no ayudaría, o sea, el dinero iría a las subvenciones o ayudas o inversiones, iría a las familias, iría a las cuidadoras de atención a domicilio y en último extremo iría a la residencia. Y en cambio parece ser que no es así, que no es ni a las familias, tanto, ni siquiera tanto a las cuidadoras y que se concentra ese dinero, de dinero público en las residencias. Coméntanos en qué condiciones trabajas tú y trabajan las cuidadoras de atención domiciliaria. Bueno, nosotras, yo cuando hice las prácticas, porque nosotras estamos tituladas, somos auxiliares de clínica, somos sociosanitarias, somos trabajadoras familiares, todas estamos acreditadas y tenemos la titulación. Cuando empezamos las prácticas, yo las hice con las trabajadoras municipales. Entonces, vi un trabajo, un equipo interdisciplinar. Trabajábamos con las trabajadoras sociales, trabajábamos con un equipo, con una persona, un psicólogo. Cualquier problema que teníamos en el domicilio, estábamos arropadas por un equipo. En cambio, cuando nos esternilizaron, cuando pasamos a las empresas, esto desapareció. No tenemos un equipo interdisciplinar. Entonces, estamos trabajando solas en los domicilios. El SAT lo llevamos las cuidadoras y todo así lo llevamos bien. Como puedes ver, a Zahara estaba contenta con el servicio porque tenemos la suerte de atender. Es verdad que es muy poco tiempo, pero tenemos la total dedicación a la persona cuando entramos en un domicilio. Lo atendemos personalmente. Las condiciones, pues esclavitud total. A ver, vamos a ver. Para que yo me aclare, la labor que hacéis de atención a domicilio viene a ser como la de un familiar que cuida a su familiar. La situación, tú corrígeme, la situación tan habitual, porque también no deja de ser una realidad, que la mayor parte de cuidadores son mujeres. Y claro, es como que una persona es ama de casa, es cuidadora, es madre, es pareja, es todo, ¿no? Y todo eso con una unidad familiar, con una casa y teniendo las 24 horas, lo cual ya es una barbarie. Pero a mí me da la sensación de que las cuidadoras de atención domiciliaria tenéis eso, pero con diferentes viviendas, diferentes casas, diferentes personas, al cabo del día a la que tenéis que atender y en menos tiempo. Mira, normalmente tenemos una hora en domicilio. Vamos de domicilio a domicilio. Lo que pasa es que las empresas para ahorrar los desplazamientos, porque todo es ahorrar, para ahorrar los desplazamientos se lo arrebatan del tiempo del usuario. Entonces, el usuario tiene el derecho a tener una hora completa de atención, pero como no pagan los desplazamientos, tenemos que arrebatarle el tiempo a él, pobre usuario. Entonces, tenemos tres cuartos de hora para atenderlo, para hacer una higiene, para hacer unas compras, farmacias, para preparar medicación, para preparar, para atenderlo integralmente. Imagínate, de un domicilio a otro domicilio. Hacemos de cinco a seis domicilios diarios. Imagínate, con sueldos muy precarios. Estas empresas están diseñadas para el máximo beneficio. Entonces, recortan en EPIS, recortan en equipo, recortan en desplazamientos, nos quitan días de vacaciones, días de cómputo. Ahora, por ejemplo, mis compañeras están llegando a diciembre, tienen los días de cómputo y las empresas, pues, no se los pagan. Ni se los pagan ni los van a perder. Van a perder los días de cómputo. Porque están diseñadas para... Estas empresas están diseñadas para esto. Y no aportan nada productivo al servicio. Lo que me estás diciendo es que el servicio de atención domiciliaria no es un servicio público. Es decir, no es como el centro de salud que tengo yo cerca de mi casa o el hospital. ¿Eso está como concertado o privatizado de alguna manera? Está privatizado totalmente. Las empresas hacen un concurso, una adjudicación y lo subastan al peor postor, al precio más bajo. Las empresas se presentan con el precio más bajo, ganan las licitaciones. Las empresas se presentan a concursos municipales para llevar el servicio de atención domiciliaria. ¿Y el ayuntamiento está obligado a...? ¿Obligado? Sí, porque si me equivoco había una ley de Cristóbal Montoro que obligaba a que los ayuntamientos tuviesen que aceptar la propuesta más económica, más baja. ¿Era así? Sí, la ley de contratos de Montoro los obliga al precio más bajo, porque creo que el 50 o 60% es el precio más bajo, la prioridad. Por lo tanto, están los municipios como obligados a darlo al peor postor. Imagínate que entonces estas empresas, las que se presentan, son empresas de multiservicios, ¿no? Lo que ha dicho perfectamente Carmen, que es así. Son empresas que en la primera crisis del ladrillo hicieron un crack y vieron en la dependencia unos concursos importantes. Piensa que es el segundo concurso más importante de los ayuntamientos. El de Barcelona ahora mismo es de 96 millones de euros. Y el de San Feliu, pues 2.700.000 euros o casi 3 millones de euros. O sea, ¿se está negociando con la salud, con la vida...? De las cuidadoras y de los usuarios, mercantilizando la vida de cuidadoras y usuarios. Porque claro, si no cuidas a las cuidadoras, las cuidadoras, es lo que decíamos, es que trabajan estresadas. Es que trabajamos con mucho estrés, con miedo, porque son empresas que están diseñadas para... También cogen un perfil de trabajadora que sea bastante sumisa, ¿no? Y además las buscan monoparentales, mujeres que tienen que mantener a los hijos solas, mujeres con violencia que están sometidas, que han sido sometidas a violencia de género, mujeres que ya de por fin tengan un perfil muy precario, ¿sabes? Mujeres inmigrantes, mujeres... Claro, son mujeres que tienen mucho miedo y están amenazadas y silenciadas las cuidadoras. Tienen miedo a hablar, cuesta mucho organizarlas y empoderarlas por el miedo. Y las residencias igual, las cuidadoras de las residencias igual, sobrecargas, están sobrecargadas. Y Pilar, vamos a ver, estamos viendo cómo, me estás comentando tú, está comentando otros familiares de personas que han recibido asistencia domiciliaria, que han trabajado en las residencias, personas también como Javier Garzón, que vive esta realidad, Robert, Isa... Es que al final coinciden, es una cosa curiosa, coinciden en lo mismo, ¿no? El Servicio de Atención Domiciliaria, tú, corrígeme, perteneces al Sindicato de Servicio de Atención Domiciliaria, el sindicato que es, en este caso, el primero y único que hay en el Estado y que tiene un ámbito de Cataluña, ¿sí? En el resto de comunidades y localidades hay personal de trabajadoras, cuidadoras, que se están agrupando de diferente manera, en plataformas, porque sí que está habiendo, ¿no? Ya hay personas que se están movilizando, que están ya hartas y que están luchando por sus derechos. En este caso, para la gente que nos esté viendo en Cataluña y que animo también a la gente de Cataluña que comparta, que comparta este instante, este minuto de vídeo, ¿qué puede hacer el sindicato de SAT para las trabajadoras de atención domiciliaria en Cataluña? Mira, el sindicato SAT ahora mismo es la herramienta de precisión para defender a los derechos laborales. Piensa que ahora mismo tenemos, el sindicato SAT, tenemos el mejor equipo jurídico laboral que hay en España, el mejor. Y tenemos una herramienta muy potente para defender los derechos laborales de las trabajadoras. Y, además, nuestro objetivo principal, nuestro objetivo es remunicipalizar este servicio, recuperar, recuperar este servicio. No vamos a parar hasta recuperarlo, porque tiene que ser público. Las residencias y el servicio de atención domiciliaria es un servicio pagado con nuestros dineros, con nuestros impuestos. Por lo tanto, vamos a exigir que sea un servicio de calidad y le vamos a dar la calidad cuando recuperemos y lo municipalicemos, estos servicios. Es que es gestión pública, dinero público, gestión pública. Los servicios tenemos que recuperarlos. Nos los hemos dejado arrebatar y, encima, arrebatar por lobos. Y ahora están los políticos asombrados de que estos lobos se hayan comido a las ovejas, porque es que se están comiendo a las ovejas. Y no, no. La administración lo único que ha hecho es mirar hacia otro lado. Los externaliza para eludir responsabilidades, para no absorber las quejas. Porque cuando un usuario va a la administración a quejarse de la gestión, esto es la empresa. No, no, pues díselo a la empresa. Muy bien, pese a decírselo a Florentino Pérez, porque nosotras estamos externalizadas a Florentino Pérez. ¿Cómo puede ser que este señor lleve el servicio de atención domiciliaria? Fue la primera pregunta cuando yo me di cuenta de quién era mi jefe. Dije, madre mía, ¿pero qué hace este señor aquí? Me estás diciendo que Florentino Pérez es tu jefe. Es mi jefe. Florentino Pérez es mi jefe. Y el sindicato se lo ha dicho varias veces, que quite sus sucias manos de nuestro servicio. porque desde que lo cogió, desde que Florentino Pérez lleva los servicios de atención domiciliaria, es un desastre. Es un despropósito. Sí, sí, sí. Y luego tienen premios de la administración por contratar a personal. Sí, sí, claro. Contratan a 4.000 trabajadoras y las hace pasar a las 4.000 hambre. ¿Pero esto ocurre en Cataluña o tiene la concesión en muchos lugares de España? No, no. Esto pasa en toda España. En el caso que me estás comentando de Florentino Pérez, ¿es algo exclusivo que tiene la concesión en ayuntamientos de Cataluña o lo tiene también en muchos ayuntamientos de España? No, no. En toda España. En toda España. Entonces, ahí hay una concentración también de abuso de poder. Hombre, claro. Nepotismo. Esto yo creo... Pero esto han sido todos, ¿eh? A Zahara habla, pero es que yo culpo a todas. Yo no conozco a ningún municipio que tanto de derechas como de izquierdas que no lo tenga externalizado o a Florentino Pérez o a Eulen o a Valoriza o a Sacir o ahora, imagínate, Domus B, que es un fondo buitre. Domus B. Que ya vemos el resultado que ha tenido la gestión de las residencias. Pues ahora mismo está llevando el 50% del SAT en Barcelona. Y esto ha sido Ada Colau. Ada Colau. Ha vendido el 50% del SAT a Domus B. Yo lo estoy viendo, precisamente, estoy viendo que es imposible, es imposible descalificar, desacreditar a la gente que está en esta lucha atribuyendo intereses políticos porque cada ayuntamiento es un mundo, cada ayuntamiento es un mundo a veces de coaliciones hasta muy extrañas de partidos que aparentemente son rivales y que en todos los ayuntamientos está aconteciendo exactamente lo mismo. Y lo que estáis reclamando, insisto, corregidme, si me equivoco, lo que estáis reclamando es que la solución, aunque cada persona esté luchando en el ámbito que alcanza, que tiene a su alrededor, pero lo que estáis reivindicando es que haya un servicio público que se remunicipalice, cuesta, ¿eh? Sí, 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 claro, cuesta, cuesta, cuesta. Lo fácil que nos resulta decir IBEX y lo difícil que nos cuesta decir palabras que deberían ser más de uso público, ¿no? Remunicipalizar. Porque no se se vuelva a hacer público, que el dinero público se gestione públicamente, que se supervise públicamente para que de esa manera la gente pueda directamente reclamar a su gobierno y que el gobierno no pueda echar pelotas fuera de no, esto lo lleva otra empresa y ahí verla a verla es tuvenida, ¿no? Y eso es lo que estáis tratando de reivindicar. Sí, bueno, esto es el objetivo principal del sindicato porque el convenio creemos que no vale ni la pena luchar por un convenio porque es humillante, es un convenio, los pliegos no se cumplen, también, es como nuestras compañeras le llaman pliegos farragosos, los pliegos no son controlados. ¿Por pliegos a qué te refieres? Las condiciones de público privada, cuando el contrato que los ayuntamientos hacen con las empresas, hacen unos pliegos de condiciones, pero no se los leen, para mí que no no se cumplen, es que ni convenio ni los pliegos y entonces ya creemos, tampoco ya no creemos en que se hagan pliegos nuevos, como ahora comentaban, la generalidad de hacer unas guías, unos no, no, queremos municipalizar el servicio porque sabemos que primero que es rentable, es viable la remunipelización, creemos que se ahorraría, revertiría el dinero en las trabajadoras y en los usuarios y en la calidad del servicio mejoraría. De hecho, tenemos constancia he hablado con municipios que el servicio está municipalizado y las condiciones de las trabajadoras son mucho mejores, mejores. Bueno, todos los comentarios que la gente está escribiendo, todo lo que está comentando, también en el primer programa, todo coincide, todo coincide y es una realidad que la gente deberíamos tomar conciencia, Fátima dice Viva el SAT, es una realidad, que las personas que estéis ahí de atención, de cuidados, de domicilio, por cierto, antes de pedirte un último mensaje, las personas que atendéis a domicilio, sois auxiliares, ¿qué sois? porque claro, hacéis de todo, entonces, ¿qué cualificación es la que tenéis? La categoría es que es un... Es parte de un corazón tremendo, porque vamos... La categoría es de... Aquí en Cataluña, en el resto de España, no tienen estas figuras, aquí en Cataluña tenemos la figura de la trabajadora familiar y en el SAT estamos dos figuras en Cataluña, la trabajadora familiar y la auxiliar de limpieza y la trabajadora de familiar hay de todo, hemos tenido incluso en la trabajadora familiar hemos tenido terapeutas tituladas, auxiliares de clínicas, sociosanitarias, que esto es otra reivindicación, no se nos conoce, no se reconoce que somos del eslabón de sanitarias, somos sociosanitarias, sanitarias y no se nos reconoce tampoco. O sea, soy personal sanitario, personal sociosanitario. Somos fácil personal sociosanitario no reconocido. Una especie de empleo bastardo. Exacto, bastardo y subastardo, y subastardado. Sí, sí. No sé, es... Sí, abandono total. Es tremendo. ¿Qué mensaje ¿qué mensaje para finalizar? ¿Te gustaría llegar, hacer llegar y a quién? Venga, tienes la cámara para ti. Bueno, yo quiero llegar a las compañeras del SAT de Cataluña, empoderarlas, animarlas a que se animen, decirles que el sindicato SAT tenemos la herramienta de precisión para defender sus derechos laborales y que lo único que no tenemos que hacer es organizar y pedimos a las cuidadoras de Cataluña que llame al sindicato SAT, que estamos en Facebook como el sindicato SAT y en Twitter como el sindicato SAT, que nos busquen vía Facebook, Twitter y que nos acompañen en esta lucha, que unidas somos invencibles. Y daros las gracias a todos los plataformas que también, como decía Zahara, están ayudando en la lucha, sobre todo a la plataforma de la Paz de San Feliu, un besito Oliver, si me estás viendo, a la plataforma Noguera, Noemí, que también es una gran luchadora, a Pensionista San Feliu, a Pedro, a mi Manolo, que se mejore, mi Manolo Chaparrito, que lo adoramos, a todas las plataformas, a la Coordinadora por una vida digna y animar que no estamos solas, estamos arropadas por las plataformas y como habéis visto con a Zahara, el luchar podemos ganar, pero si no luchamos ya hemos perdido, pero vamos a luchar y solo necesitamos el apoyo de las trabajadoras y que se animen, que el miedo se supera cuando estamos juntas. Confírmame que el rótulo es correcto, en Twitter es SindicatoSat? Sí. Así tal cual, ¿no? Así tal cual, arroba SindicatoSat en Twitter y en el Facebook es SindicatoSat. Vale, y en Facebook sin la O, entonces, sin la O. Y si no lo recuerdas, pues bueno, se prueba uno, facebook.com barra SindicatoSat, twitter.com barra SindicatoSat. Si no lo recordamos, se le quita, se le pone la O y así, pues puedes contactar con Pilar que, bueno, ya hemos visto en el caso de Azara, hemos visto en otros tantos casos como la gente, el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Solo el pueblo salva al pueblo, esto es la frase que decimos, porque gracias a los movimientos sociales y a los sindicatos como el nuestro independiente, como las Kelis y como los sindicatos de inquilinos, llegamos a hacer grandes cosas y cambiamos, podemos cambiar la realidad, esperemos que cambiemos la realidad, el pueblo que salve al pueblo. Muchas gracias. Pilar, incorporamos aquí ahora a Robert, Isa, comentario añadido que le queráis decir a Pilar, a la gente que nos... la parejita... A ver, que nos ponen la culpa, eh, de... Bueno, nosotros tenemos la culpa pero yo voy a reforzar lo que tú has dicho. Yo voy a reforzar. A ver, tanto las cuidadoras en residencia como las cuidadoras en domicilio, técnicamente pertenecemos a Sanidad, porque todas tenemos el auxiliar de clínica o el técnico sociosanitario para personas en instituciones en situación de dependencia, el técnico sociosanitario para atención a domicilio, el auxiliar de geriatría, el auxiliar de gerontología, todo esto son para cuidados esenciales porque estos son cuidados esenciales que se le dan a personas dependientes desde cero a noventa y nueve años a cualquier persona que tenga una incapacidad en un momento dado. Nosotras promocionamos que se les cuide en casa, como bien ha dicho Azahara, porque la calidad de vida es mucho mayor y podemos personalizar en cada caso y estar con ellos y poder hablar y darles el cariño que también muchas veces necesitan. En residencias se nos limita con el tiempo a que no les podamos atender como nosotras quisiéramos hacerlo en el domicilio, pero porque nos lo impone la gerencia de la residencia, no porque nosotras queramos trabajar a toda pastilla y no verles la cara, es que no nos permite hacer más y sobre todo lo que ella dice somos las no reconocidas, los sanitarios esenciales que no se valoran en ningún sitio y que todos los centros de día, residencias y servicio de atención a domicilio somos sanitarios, tenemos conocimientos sanitarios, por pocos que sean nosotros cuando trabajamos en una residencia sí que tenemos un equipo entre comillas interdisciplinar que no es real porque no tenemos ni médicos ni enfermeras 24-7 esto quiere decir 24 horas al día 7 días a la semana durante todo el año no existen señores no hay enfermeras ni médicos en la residencia vienen puntualmente porque nosotros los auxiliares o técnicos que trabajamos nos ponemos en contacto con el servicio de atención primaria con los CAPS que tenemos al lado al igual que pasa con el servicio de atención a domicilio nosotras solamente tenemos una coordinadora que nos gestiona a qué domicilios tenemos que ir en qué horarios tenemos que estar como bien ha dicho Pilar tenemos que restarle tiempo a ese servicio para trasladarnos al siguiente y nosotras somos las que tenemos que autogestionarnos y ponernos en contacto con los centros de atención primaria para hacer los seguimientos de los pacientes y poder llevarlos a las consultas y que tengan sus medicaciones sus comidas su acompañamiento y sus cuidados higiénicos si nosotras no lo gestionamos con los centros de atención es muy raro que el asistente social de la empresa sobre todo si nos corresponde trabajar para Florentino Pérez nos haga caso con lo cual nosotras somos las que nos autogestionamos y el sindicato es el único que nos ampara a la hora de ayudarnos porque no tenemos a nadie que dé la cara por nosotros Pilar y el grupo del sindicato del SAR son las que nos pueden orientar y las que han llevado esta iniciativa que esperemos que se reparta por toda España gracias Pilar a vosotros que se repart cortar y los charmos